Hoy, hoy supe, hoy me imaginé y también pensé y soñé que soy de la calle Zaperoco, empezaron de la calle como yo cuando tenía solamente 12 años en la plaza San Martín Chicos, yo empecé cantando algo que nadie se imaginó Y si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo me quedé esperando Y tú sin piedad te fuiste de mí, sabiendo que te amaba Y cuando te fuiste de mí, pensaste que ibas a sufrir Y ya ves, ahora tengo un nuevo amor que me brinda su calor Con ansias locas, que no sé si volveré a ti Yo sé bien, que nada te he perdido Y que el tiempo te ha hecho meditar Pero es muy tarde para volver atrás Ya no me busques Oye, esas fueron cosas lindas No sé la nota, no sé ni mierda Qué mierda se lucía si canta música criolla aquí ¿Saben por qué? Porque amo a mi callao Los adoro Y amo a esta agrupación maravillosa porque son de la calle Me llega a la punta de la chucha lo que puedan opinar El mundo y la concha de su madre Y si tengo que desahogarme ahorita, me voy a desahogar Hombres y la chucha de su madre ¿Qué chucha quieren de nosotras? Estoy empezando, estoy empezando Saperoco Saperoco, marcarlo en Ricky Corre Ya te olvidé Momentito, momentito Ella Jair, la chucha de su madre ¿Qué tal Lucía? Dime bien Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Silencio Vuelvo a volar Hacia mi vida Por huevonas Aprendan Que la mujer que quiere a dos No es tonta sino advertida Porque si una vela se le apaga La otra queda recontra y sentida Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Tú no lograste comer y remer Estimarme y convertirme Aquí viene el problema Aquí viene el grave problema Aquí viene el grave problema ¿En qué mierda lo hacemos? En andor, festejo, salsa o qué mierda Yo lo sigo y ustedes me siguen Ni atrapaste me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puede ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Yo lo sé Me fingiste que jamás podré olvidarte Que después iría a rogarte A pedirme que me amé Yo luché contra el amor Que te tenía y se fue Y ahora Ya conmigo Una más Y ahora Ya conmigo ¿Escucharon basuras de mierda? Marcan un niki Marcan un niki Niki, niki El lugar de sí La misma pelota Los mismos morales La misma funista No puedo cagar esta noche No puedo seguir Chucha madre No puedo seguir No Tengo que seguir con la típara Y esta típara Viene de calle De callejón Como soy yo En re Tumbo, tumbo Tumbo, tumbo Tumbo, tumbo Tumbo, tumbo Tumbo A mi piel del domingo Estoy en Chorrios El huracán de Chorrios Son mis 55 años Turumata 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 La color no, no la perdite, a suele que te apete y 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 te apete. La color no, no la perdite, a suele que te apete y te apete y te apete. La color no, no la perdite, a suele que te apete y 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 te ap bajito, que suene, bajito, bajito. Yo quiero llamar a uno de los músicos, a cualquiera seguida, lo voy a señalar, que venga la trompeta, que venga un troncón y que venga el saxo, aquí. Chicos, esto es zaperón de la calle, como yo, como tú, como todos, porque somos de barrio, callao bendito. Redóblame, ajá, ahí está, ya está. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Una palma pa' arriba! Ay, 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 ay. Sopla, soplame, 23 años, me gustas, buen dedo, piano. Ay, 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 ay. Solo contigo, solo contigo, solo contigo, solo contigo. ah, ay, ay, ay. ff, ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ay, la ponte, ponte, ponte Ay, la ponte, ponte Ponte, ponte Baila Bande Bande Baila Bande Bande Ay, ay la bonde Baila Bande Bande Hoy es a Perroco, yo estoy aquí Baila Bande Bande Yo te quiero mucho a ti Baila Bande Bande Porque soy de barrio, soy de calle Baila Bande Bande Yo soy tu Lucía de la Cruz Baila, bote, bote Y el que diga que no La puta con los caras Baila, bote, bote ¡Arriba mi callón! Baila, bote, bote Que se calle el mundo Con la palma para arriba Baila, bote, bote ¿Dónde está la palma para arriba? Ah Baila, bote, bote ¿Dónde están las mujeres invictas? Piano, piano Baila, bote, bote Solo palmas de todos Solo palmas de todos ¡Vamos, muchachos, muchachos, señoras! Baila, bote, bote Aquí lo dejo con el bravo Baila, bote, bote Baila, bote, bote Baila, bote, bote, bote Baila, bote, bote, bote Baila, bote, bote ¡Ay! ¡Ay, la bote! Baila, bote, bote ¡Fuerte la palma para Lucía de la Cruz! Baila, bote, bote ¡Fuerte, fuerte! Ella es del barrio, señores Y está con la orquesta del barrio ¡Seguro que sí! Baila, bote, bote 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 Gracias por ver el video.